Mira, esto parece tu ¿Cuál? Mira, parece tu huela ¿No? Parece tu huela, para ti ¿No? Vuelo aquí, ¿está? ¿Ah? ¿Está moja? 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 Mira, este es un día caer, ¿ah? No puedes hacer caer, amor, ¿ah? ¿Besas, ah? Mira, esta hay que llevar para hacer un ulcer a la abuelita ¿Sí? Sí, a la abuelita, sí Sí Ya Mucho, te quiero mucho ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué descanso! ¡Ay, ya! ¡Ya me estoy conozco! ¡Ay, la vaca! ¿Cuál vaca? ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está la vaca! ¡Ahí vamos a sentarnos! Mira, mira, aquí está el dobleño Mira, esto es el pichas vacas ¡Bota eso ya! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ay! ¡Bota esa cosa! Esto quiero llevar para asustar a la... ¿A quién? Mejor hay que botar, ¿no? Ese creo que es... ¡Ay! ¡Ay! Ya dicen, ¿no? Sí, eso, mejor no Es de caballo creo que es, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Sí, amor, ya! Creo que me ha entrado piojo ¿Ah? Me está picando ¿Dónde? No, yo siempre te lavas tu cabello Me está picando No creo Y tú, tú tienes piojo también creo A mí, ¿no? ¡Ay! No te escucho, tú... Tú te lavas tu cabello, tu cabello y... No tengo yo ¿Seguro me estás contagiendo tú? No, amor Espera ¿Estás pisando tu boca también, ya? ¿Ah? ¿Seguro no te lavas tu cabello? Estás criticando ahí la gente diciendo eso, David Cuchillo está andando cuchillo, ¿no? Mas, ya... No... Ya me he cansado, amor Lo importante es que... Yo te quiero Yo también te amo, amor Me hacen muy feliz Sí, amor Amor, cuando tengamos nuestro hijito Sí Vas a estar, eh... Ah, sí Tu mamá siempre se mete en nuestra relación ¿Por qué, ah? No, no le hagas caso Es que me quiere mucho, soy su único hijo Pero igual, pues se mete tu mamá Y tu papá también, dije, siempre me habla Así, mi hijo, mi hijo ¿No así? Sí No, no le hagas caso Sí, es que con tu pierna Ya, pues No, ya, ya Ay, ya me estás agarrando esta Amor Nos va a ver la gente Que no hay nadie aquí Ay, nos va a ver, amor Amor, ya ¿Ah? Nos va a ver la abuelita, alguien Va a pisar Vamos a ir a la casa ¿Cómo vamos a estar en la calle? Ya, en la casa sí me das mis quichas Sí, amor Sí, amor Sí Todos los días me tienes que ganar Pero me vas a comprar otra falda Porque ya mucho tiempo estoy con la misma falda Sí, no te preocupes Mi amor Ya Por eso no te, tú siempre pides a tu madre Ay, olvídate de mi madre ahorita Ojalá, ojalá Olvídate, ya te dije ya Ya, muy bien Ya, muy bien Ya, muy bien Sí, ya, muy bien Ay, no te preocupes Está en la casa, cabrón. Está brincando el lado y no quiere prender. Voy a hacer mi canchita. Y voy a ir a la vaca. Ay, su madre. Ay, hasta mi mamá también, esa negra. Murcia. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Mira la vaca. ¿La vaca? Ah. ¿Está bien nomás? Sí. ¿Está bien leña? ¿Está bien leña? Sí, ahí nomás le dejé la entrada. Allá. Estoy haciendo, yo ya estoy haciendo el cancha para tomar de cien. Es que recién. ¿Ah? ¿Recién estás haciendo? ¿Recién lo estoy haciendo? Tan tarde. Mi mamá, antes de temprano, no me hacía mi cancha. Tu mamá, tu mamá. Siempre con tu mamá. Tu mamá, tu mamá. Mi mamá no quiere, pe. Tiene que calentar todavía para echar. Ya. Apúrate, pe. ¿A qué hora? Voy a comer. Voy a traer agua, pe. Para hacer de beber más agua. Voy a traer agua. Ay. Apúrate, tengo que ir a mi mamá. ¿Vas a ir a tu mamá? Sí. Sí, ha sido ayer en la tarde. No, dice que mi papá está tomando, le hace mucho problema. ¿Tu papá? Ah, le quiere pegar, no sé, tengo que ir a hablar con mi mamá. No sabes, mi mamá cocinaba bien bonito, nada. Entonces, ¿qué me estás diciendo que yo no soy tu mamá, pe? ¿Por qué me tienes que hacer siempre mamá, mamá? Mi mamá me quiere mucho. Ay, no tengo tu mamá entonces, pe. Por mi mamá tenemos nuestras vacas. La casa también, ella nos ha apoyado. Yo he puesto plata también para la casa. Pero Manu ha apoyado bastante con plata también, pues. No es el que no están hablando. Y algo así, no. Yo tengo tu mamá. Ahí está. Sala, gracias. ¿Tú estás? No, gracias. No, gracias. No, gracias. ¿En la vida 500 o 700 o 700 o 600, 200 o 500 o 600 o 600 o 600 o 600 o 600 o 600 o 500 o 600 o 500 o 500 o 000 o 500 o 500 o 500 o 600 o 500 o 500? ¡Argh! Si me callas, no me callas. Si me callas. Tama charamos en el año jareque. Chay toda la vida. Toma ella, toma ella. Oficio y catatao. Mirá por una. Que ha hecho un negocio. Un negocio hecho y vendió la chacra. Trago y comprado, trago y comprado. Descansa. Ya, pero he hecho una cosita. Hay plata como cancha. Ya. Punyue, punyue. ¿Cómo quiero la chacruz en tuya? ¿Cómo quiero la chacruz en tuya? ¿Qué es eso? Ya, pero hay poño. ¿Qué es eso? ¿Cómo quiero la chacruz en tuya? ¿Cómo quiero la chacruz en tuya? ¿Cómo quiero la chacruz en tuya? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! Mejor otro va a buscar, otro paga. ¡Fumo la chacruz en tuya! ¡Fumo la chacruz en tuya! ¡Añacho, toda la vida! ¡Nos pijan con tu tómate! ¡F cima! ¡Fárate agua! ¡Ya está listo, ya está listo! Toma, 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 la tetera! A ¡Sus tapa! Ay, me olvidaba. ¿Por qué no trae pie? No le niegas a bolsillos. Más de chocolate. ¡Táca esta agua para chacruz! Pon la tetera para que se vea el tener pie. ¡Que, calce, que se queda! ¡Que, me quedo! Ay, te esquimado. No, no sé por eso. No, no sé. No, apúrate. No, no, apúrate. Apúrate. Mamá. ¿Cómo estás mamá? 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 Sí, mamá. Sí, mamá. Justo iba a ir a tu casa. Ajá. ¿Qué ha pasado? Mi papá se encargaron. Toda la vida. Mi papá, ¿cuándo lo cambiará? No va a cambiar. No, no cambia mucho. Pero va a hablar seriamente con mi papá. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás tomando así todos los días? Sí, 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 sí. No, no cambia mucho la vida. No, no cambia mucho la vida. No, no cambia mucho la vida. Sí. No, no cambia mucho la vida. ¿Cómo estás ocherno en la vida? Sí, sí, no. No, no, no. ¿Cómo estás? Así está. Isabel, ¿cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué sucede hoy? Ya voy a salir ya, voy a abrir la puerta. Esta sucede vieja hoy. ¿Cómo ya? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Ahora? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede hoy? ¿Qué sucede hoy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Focínate algo? ¿Comida? Sí, tengo hambre. Siéntate ahí, pe. Todavía no estoy haciendo la olla. ¿Qué hace acá? ¿Por qué no ordenas? Mómalala ya, pe. Mi mamá tenía la casa todo bien ordenado. Acá todo desordenado está. Sigue con la mamá. Sigue con tu madre. Ojalá se te empiezo. Sírveme ya. Tengo hambre. Mote, mote nomás. Vas comiendo con la avena. Estoy haciendo sopa recién, ya, amor. ¿Está caliente? ¿Qué cosa? Estoy cansado también. Yo también estoy cansada de ir a la vaca, ir a la chacra. No, mamá, vas comiendo mote nomás hasta que esté la sopa, ya, amor. Mote nomás. Sí, no hay queso, amor. Está acabado. No hay que comprar. No hay vaca. No tiene leche la vaca. ¿Mi mamá no trajo queso? ¿Tu mamá? No trajo nada. Solamente vino a hablarme. Cuando estaba tejiendo, empezó a criticarme tu madre. Empezó a criticarme. Empezó a decirme que yo soy cochina. Que tú estás cochino. Que no te atiendo bien. Todo me ha dicho. Encima le he invitado cancha. La cancha también ha mirado mal. Se ha quemado un poquito porque estaba ocupada. Un poquito nomás. Yo siempre hago bien las cosas. Mi mamá tiene razón, pues. Mi mamá me quiere. Tiene razón, pues. Todo tiene esto desordenado. Mi mamá también me dio la plata para que ni siquiera queso has comprado. ¿Cómo voy a comer así? Yo estoy viviendo como yo quiero. Estamos viviendo como queremos. Nosotros somos dos parejas. Acá voy a ser como tu madre. Yo no voy a ser como tu madre. Mi mamá me atendía mejor. ¿Cómo? Nunca he comido un mote solo. Mira mi coche, mira amor. Yo hasta acá llegué. ¿Cuál? Yo hasta acá ya. Tú siempre dices mi mamá, mi papá, mi mamá, mi papá. ¿Qué? Entonces vete con tu madre, con tu papá. Corre, corre, vete, vete. No. Yo ya estoy a borde de allá. Estoy harta de ti. ¿Cuál aburrida? Hasta mi hermana me ha dicho que tienes que irte, vete allá. Si quieres irte a la tante, yo estoy harta de ti. Pero yo no quiere que te diga nada ya. No quiere que te reclame nada. Ya, 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 vete. Ya, vete, vete. Ya, porra, te cuero. Amor, mamá, vete. Ya vete con tu madre, con tu madre, vete. Viene. Vete con tu madre, vete, vete, vete. Ya, ya, ya. Ya, pues me voy a ir con mi mamá. No quiero que vuelvas. Ya no quiero estar contigo. No quiero nada de ti. Tu madre y tu padre se meten toda la vida. Amor, ya no seas así. Eres como tu madre. Tu papá es borracho también. Amor, ya no seas así. Amor. Vete, vete. Nunca te lo veo. Vete. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vete. Vete.